Har Har Govinda Mukande, Har Har Dinero, vengan mi gente de luz y de amor. Es muy auspicioso hacer rituales de dinero. Los rituales donde trabajamos con las energías del dinero nos alinean con las óptimas energías que necesitamos para traer ese dinero que tanto merecemos, mi gente de luz y de amor. Vamos a buscar un pedacito de tela amarilla, miren aquí mi gente de luz y de amor. El amarillo no conecta con la energía del dinero, no conecta con la fuente infinita, con el oro. Un pedacito de tela amarilla. Van a buscar tres monedas chinas, tres monedas chinas y van a formar un triángulo encima de la tela amarilla. Van a formar un triángulo. Después van a buscar tres hojas de laurel y la van a colocar, también la van a colocar en el triángulo, tres hojas de laurel. Van a buscar tres monedas doradas y la van a colocar formando el triángulo. En cada triángulo, en cada puntito van a poner una hoja de laurel, una moneda china y una moneda dorada. En el centro van a escribir su nombre con su fecha de nacimiento y su fotografía. Lo van a colocar en el centro y van a colocar encima una piedra de imán. Después van a buscar un poquito de aceite de pachulí. El aceite de pachulí es muy auspicioso porque nos conecta con la energía del dinero. Siempre traten de conseguir el aceite de pachulí. Caliéntense sus manos cantando el mantra On Clean, On Clean. El mantra Clean nos ayuda a conectarnos también con la energía del dinero. Y van a decir, jar jar dinero ven a mí, jar jar dinero ven a mí. Om na machi vaya, durga durga. Canten mantra mi gente de luz y de amor para que la energía del dinero se acerque a su casa. Estamos en el mes de noviembre, un mes de grandes transformaciones, un mes para perdonar, un mes para soltar, un mes para dar gracias por todos los aprendizajes que hemos vivido. Y hacer rituales de prosperidad con la escenería del dinero nos ayuda para que el año 2017 venga emprendoroso, venga cargado de abundancia, de prosperidad. Van a hacer este ritual un día martes. Recuerden siempre que el día martes en el mes de noviembre es auspicioso hacer rituales del dinero. Tengan esto todo el mes de noviembre consigo. Después que pase el mes de noviembre, ustedes simplemente van a coger, van a coger este papel, lo van a envolver, lo van a amarrar y lo van a guardar como un talismán en su cartera. Esto lo va a ayudar a traer dinero a su vida. Van a cantar el mantra on clean, on clean, on clean. Van a dejar todo ahí adentro, su fotografía, el imán, las monedas, todo y lo van a envolver y lo van a tener en su cartera repitiendo siempre el mantra on clean. Y van a decir siempre, dinero ven a mí, dinero ven a mí. Yo soy auspiciosa con el dinero, el dinero viene a mí abundantemente. On clean, que así sea, así será. Hagan estos rituales con fe, háganlo con amor, no cuenten sus rituales, invoquen, piden, sueltan. Miren mi gente, erusi de amor, hay que trabajar las energías del dinero para que ese dinero llegue a su casa. Póngase positiva, suelte su tristeza, que esa tristeza está impidiendo que el dinero venga a su vida. Alegre, se bendiga, este es un mes para bendecir, este es un mes para dar gracias por los aprendizajes. No temas, suelte el temor, que su vida se va a componer de mucha salud, de mucho amor, de mucha prosperidad y abundancia. Namaste, donde todos somos uno. Che, che, che.